Helen, son las 7 y 53 minutos de la mañana y esta es la situación, no ha cambiado desde horas muy tempranas, gran cantidad de vehículos, gran movimiento, pese a que se han cerrado algunas calles para precisamente intentar evitar esta aglomeración. Está cerrada la calle Teniente Hugo Ortiz aquí en los alrededores del mercado mayorista y hay gran presencia también de diferentes efectivos de entidades de seguridad como por ejemplo Agencia Metropolitana de Control, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito y también del Ejército. Desde las 6 de la mañana se están realizando aquí operativos de control para retirar a las ventas informales que precisamente se apuestan en esta calle donde nosotros estamos viendo. ¿Cuál ha sido el resultado de este operativo? Lamentable sigue habiendo gran cantidad de vehículos. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente vemos que la gente no quiere cumplir. Esto es debido a muerte, señores. Necesitamos que cumplen con las leyes. Ahora solamente pueden entrar los terminados en 9 y en 0 y vemos que hay personas que se quieren meter hasta en los camiones para poder entrar sin el respectivo número de su cédula. Es decir, que precisamente se esconden en la parte de atrás de los camiones entre 5 o 6 personas para ingresar. Lo que se está haciendo ahora es permitir el ingreso de vehículos solo para descargar y que salgan inmediatamente. Sí, entran, descargan y salen inmediatamente. Estamos viendo que junto a la Agencia Metropolitana de Tránsito también no estamos dejando entrar a las personas que tienen justamente los números pares porque ahora solo circulan números impares. Señores, les pedimos que por favor cumplan con las disposiciones. Esto no es de vacaciones, esto es salud. Necesitamos que todos vengan con sus mascarillas y sus guantes. La Agencia Metropolitana de Control está sancionando a las personas que no cumplan con esto. ¿Cuál es la sanción? En este caso tenemos 100 dólares para las personas que entran sin cédula o con un número diferente y no les dejamos entrar obviamente. Y tenemos a las personas que utilizan, por ejemplo, la UAE o el PUCA, que es la licencia única de actividad económica y el PUCA, el permiso único de actividad económica, desde 20 dólares a 6 mil dólares para la sanción. ¿Y hay personas sancionadas durante esta emergencia? Sí, tenemos ya alrededor de 150 personas que nosotros seguiremos aumentando esto porque ya la gente no entiende, no entiende que tiene que hacer caso y quedarse en sus casas, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Ya todos los días repetimos, esto puede sonar canzón, pero es importante que la ciudadanía colabore quedándose en su casa. Más allá de las sanciones que puede haber, como decía ya la supervisora, esto es una situación de salud, es una emergencia. Así que por favor, todos colaboremos. Quédense en casa si no tienen la necesidad de salir. Le recordamos que estos centros de abasto solo funcionan hasta las 12 del día. Regresamos contigo, Marisabel, con más información. Muy buenos días.